Autoridades de la Tacunga detuvieron a un hombre de 44 años, acusado de haber asesinado a un menor de tan solo un mes de nacido. El hecho ocurrió en mayo y tras las labores de investigación, se determinó que el bebé tenía traumas en el cráneo y tórax. Transcurría el 24 de mayo cuando enterraron al niño. Lo tenía un mes de nacido y simplemente se dio a conocer que murió. Nada más. Además, había documentos que demuestren el porqué. Tras el hecho, las autoridades de la UNIPEN en la Tacunga conocieron de la novedad y solicitaron tras la realización de las fericias. Una exhumación fue la que reveló las verdaderas causas del deceso. La médico forense determinó que la causa de muerte del menor era por traumatismo cráneo cefálico. Según se nos pudo indicar, la mamá del menor y el detenido habrían dicho que murió el bebé producto de una asfixia cuando realmente no habría sido así. Ella determina que no fuese la causa de la muerte, sino por una situación de un aplastamiento, ya sea por una estructura o por el mismo cuerpo humano que tal vez se cayó encima del menor. Tras conocerse del resultado de la autopsia, se llamó a la pareja de la madre a una audiencia de formulación de cargos, pero no asistió. A lo cual hizo caso omiso y se dictó la prisión preventiva por el delito de asesinato. La madre biológica de Loy Oxiso es una adolescente de 16 años y el detenido, un hombre de 44. No se sabe si su padre biológico o simplemente la pareja de su madre. Ya se enviaron a hacer los exámenes de ADN correspondientes, pero que fue lo que realmente ocurrió. La madre del pequeño lo relató una vez que su pareja fue detenida. La menor nos decía a nosotros que el día del suceso, del deceso del niño, había obviamente, como ya teníamos conocimiento, el señor había ingerido bebidas alcohólicas. Posterior a ello, al llegar a su domicilio, habría tenido una discusión, una pelea donde hubo ya golpes para la conviviente. Y que en el momento de la discusión del forcejeo, ella tenía al bebé en brazos. Entonces, que en torno a esto, ella se habría caído y el menor también. Entonces, aducimos que por ahí fue la situación del deceso del niño. Por hoy, el sospechoso se encuentra privado de la libertad. Informo, Marilín Jaramillo.